El tema del censo en el departamento de Santa Cruz ha generado una serie de debates, incluso la preocupación de las autoridades por que se lleve adelante esta consulta. El censo 2022, el actual alcalde, en realidad el alcalde electo, Johnny Fernández, está proponiendo una cumbre de gobernadores, alcaldes, universidades, para que el censo se lleve adelante el 2022. Tiene que hacerse, es que ya no podemos seguir esperando, no podemos seguir así administrando en desventaja, y hay que hacerlo sí o sí, yo creo que amerita una reunión, y creo que todos los alcaldes y gobernadores tenemos que hacer una reunión. Yo voy a proponer una reunión, una cumbre de todos los alcaldes y gobernadores para que analicemos, y que estén las universidades también, sentarnos con el Poder Ejecutivo Nacional, y ver ya cuál es el camino más corto para llevar adelante este censo. Porque eso le va a beneficiar a todos, y yo creo que en justicia corresponde a Santa Cruz, que lo más pronto posible se haga, porque estamos desventados. Lo que tenemos que hacer es las diferentes instancias de Poder, más las universidades, es disponer de toda la logística, todo el capital humano. Si el gobierno no tiene la cantidad de dinero ahora, busquemos un financiamiento, pero no podemos buscar la excusa de que no hay plata, por eso no lo hacemos.